Cuanta más gente esté despierta, más valentía tendrán. Sentirán que cuentan con un ejército invisible y empezarán a defenderse más a sí mismos. Así que cuando nosotros, como médiums y personas que transmitimos lo que canalizamos, no es todo con valla. No es solo sentarse alrededor del fuego y encender salvia. No es a lo que me refiero cuando hablo de estar espiritualmente despierto. Estar despierto es conectarse a una conciencia grupal, donde todos, como un ejército blanco, podemos luchar contra las personas oscuras que están creando todo esto en el planeta. Me complace dar la bienvenida de nuevo a la campeona reinante Nikki Allen. ¿Cómo estás, Nikki? Luchando con fuerza, luchando con fuerza. Mira, y traigo mi blusa festiva para todos. Felices fiestas, y estoy brillante, y estoy platicando con el señor guapo, 2023, ¿seguirás siendo el campeón de la guapura para 2020? ¿Consultamos mis predicciones psíquicas para ver? No es broma. Sé que acabo de decirlo, pero mucha gente ha estado hablando de ti en mi canal, así que han venido a suscribirse y a verte, y simplemente dicen, oh, Dios mío, es tan genial, es tan guapo. Los ingleses son tan guapos. Sí, como dije antes de comenzar, tengo el cinturón de seguridad bien puesto. Sé que esto va a ser otra aventura salvaje, como lo fue la primera vez. Nuestra primera conversación tuvo una gran acogida. Al grabar esto, tenemos más de 425 mil vistas, y la gente te adora absolutamente. Mi audiencia te adora. Y quería traerte de nuevo para hablar un poco sobre todo lo que está sucediendo en el mundo, tu punto de vista al respecto, lo que has escuchado del otro lado, las revelaciones que has tenido, porque hay mucha incertidumbre en el mundo, y mucho miedo. Y quiero ofrecer un poco de consuelo a la gente, especialmente ahora que se acerca el nuevo año de 2024, y hacia dónde nos dirigimos todos. Así que, la primera pregunta que me encantaría hacerte es, hemos hablado un poco antes en nuestra conversación sobre este gran despertar por el que todos estamos pasando. Esa espiritualidad, la conciencia, está creciendo. Si esto está ocurriendo, ¿por qué se están reavivando conflictos bélicos antiguos? Como en Israel y Ucrania, y en muchos otros lugares del mundo. Estos dos sitios son cruciales en este momento. ¿Por qué enfrentamos esto si estamos evolucionando como sociedad? Sí, realmente estamos evolucionando, querida. No te asustes y que nadie se asuste. Ahora, usé esta analogía el otro día, ¿verdad? Y es un poco triste, pero realmente no me importa. Es como, ¿recuerdas? ¿Eres fan de Harry Potter? ¿Verdad? Bueno, me alegra. Sabía que lo serías si no lo eras. Ibas a bajar un poquito en mi estima. Pero no, esto es bueno. Solo estoy bromeando. ¿Sabes cuándo tienen como las guerras en el cielo? No recuerdo cuál era. Es la parte uno de las Reliquias de la Muerte, donde los moguls no tienen ni idea de lo que está pasando, pero allá arriba están haciendo de todo. Están haciendo periodistas y solo Dios sabe qué más, ¿verdad? Y están teniendo esa gran guerra y está Ojo Loco Moody allá arriba y hay un montón de Harry Potters fingiendo ser Harry Potter y todo. Está desatándose. Pero si miras allá abajo, hay gente yendo a Walmart sin siquiera saber qué está pasando. ¿Me entiendes? Y esto es exactamente, como me han dicho, lo que está pasando ahora. Te volará la cabeza. ¿Humanos? ¿Qué es lo que realmente está sucediendo ahora? Porque tenemos capas del día del juicio, si así lo quieres. Tenemos capas de reequilibrio y gente que viene desde la galáctica, pasando por la angélica, bajando al mundo espiritual, hasta nuestra conciencia, hasta personas como tú y yo para decir esto es lo que está pasando, ¿ok? Porque la gente que no está despierta o no consciente de lo que sucede estarán totalmente ajenos a cuánto esfuerzo se ha invertido para erradicar toda la energía oscura que hay en el planeta. Así que si solo miramos, por ejemplo, pregunté sobre este Palestino e Israel, fue uno de los mayores impactos que recibí. He empezado a hacer canalizaciones en mi canal de YouTube. Y realmente está ganando mucha popularidad. Y lo primero que mi guía quiso abordar fue la guerra entre Palestina e Israel. Pensé, vaya, esto es un poco, ¿sabes? Yo solo quería hablar de amor, luz y mariposas. Y él dice, vamos a hablar de esta guerra. Y con esta guerra, lo que no hemos comprendido es que durante mucho tiempo, recuerda, hemos tenido libre albedrío y todos los seres superiores, si así lo prefieres, nadie está realmente a cargo. Todos somos un colectivo. Simplemente nos han dejado correr y crear libre albedrío. En ese libre albedrío ha habido mucha oscuridad que se ha acumulado especialmente. Y esto fue descrito como el inframundo en la zona palestina y en la zona de Gaza. Y entonces dije, ¿a qué te refieres con inframundo? El guía espiritual de Julian dijo que es doble, bajo tierra físicamente y también el inframundo, como la energía más baja. Me pregunté, ¿qué significa esto? Así que solo escribí inframundo. Luego lo busqué en Google después, no antes. Dice, presiona el botón, el amor es arte, presiona el botón, presiona el botón. Y luego eso significa que investigues lo que intento decirte, para que quede claro al informar a la humanidad. Así, están erradicando todas estas estructuras subterráneas usadas para el tráfico de niños y humanos donde se esconden las células terroristas. Parece que existe toda esta red subterránea de maldad que ha estado manifestándose y creciendo por años. Y esta guerra no solo va a exponer a los líderes para que puedan dar un giro, sino que va a sacar, dijo, a todas las ratas del alcantarillado. El problema con eso es, y esto es, por favor nunca piensen que esto es una falta de respeto hacia todas las víctimas de esto, pero tiene que haber daños colaterales. Ahora, las personas que son víctimas de esta guerra, que son totalmente inocentes, han firmado, muy probablemente, un contrato antes de volver a nacer para decir, estoy dispuesto a acortar mi experiencia terrenal, esta vez para que podamos ayudar, a rectificar y devolver el equilibrio a como debería estar. Y es exactamente lo mismo con Ucrania. Tienes que conocer a Putin. Y créanme, tengo que hacer saber a los espectadores que no veo las noticias. No tengo conexión con la televisión en vivo. Grabo lo que elijo ver porque no puedo soportar la ilusión de estas oscuras energías perforando a través de la sociedad. Literalmente quiero permanecer completamente orgánico y conectado a la fuente para poder decir, bueno, esta es mi perspectiva, en lugar de contaminarme con toda la propaganda que hay afuera. Y es exactamente lo mismo con Ucrania. El punto es que, si hay, esto es algo bueno. El otro día había un ladrillo en la entrada de mi casa y ha estado ahí desde siempre, ¿verdad? Ha estado ahí desde siempre y justo estorba. Y pensé, ¿por qué lo he dejado ahí? Así que el otro día, gracias por hacerme notarlo, el otro día lo levanté y estaba lleno de tijeretas, cochinillas y arañas. Y fue como, oh. Y entonces lo puse en el jardín de flores, justo detrás de un arbusto para esconderlo. Y entonces todo esto se dispersó. No estoy diciendo que nuestras criaturas sean oscuras. Lo que digo es que es casi una analogía de cuando abres algo y lo expones. Entonces, éstas huirán. Y al huir, pierden su número, pierden su formación, pierden su fuerza. Y esto es exactamente lo que está sucediendo con los líderes, con los grandes magnates. Y Giuliani los llama gatos de Cheshire. Cuando hablamos de gente como Bill Gates y otros que están manejando mucho de la propaganda a la que han estado expuestos los humanos. Todo esto está trabajando hacia ese fin. Incluso ahora a nivel galáctico, donde por primera vez he tenido a Julianus y al arcángel Uriel diciéndome, también estamos siendo ayudados por nuestros hermanos y hermanas. Y yo como que, ah, esa es la parte. Eso es mucho para asimilar. Eso es mucho para aceptar. Y ellos dijeron, no, no lo es. Tuviste una vida pasada en la Atlántida, lo cual es cierto. Fue en la reciente conferencia de Sikh, donde me di cuenta de esto. Me dijeron, despertando a esa realidad. Me dijeron que fui parte de eso. Nuestra lucha actual es contra colonias de personas que deben ser erradicadas, sacadas a la luz para ver su maldad. Es como exponer un gusano al sol. Se encogerá y morirá al ser expuesto a un sol ardiente. Están levantando todas las piedras y permitiendo que las pequeñas ratas salgan corriendo y se dispersen. Y eso es exactamente lo que está sucediendo en este momento. Y uno de los consejos que me dio el arcángel, creo que fue Ariel, decía que necesitamos tu apoyo en esto. Y el consejo fue, no pienses en las atrocidades y en las personas que las cometen, ni manifiestes enojo, incredulidad, ni preguntes por qué, cómo, ni cuándo me sucederá a mí. Porque entonces estás entrando en un guión en la obra de estas guerras que están ocurriendo. Así que cambia el guión y comienza a enviar tu energía a las personas que son víctimas de ello y envíales amor y consuelo. Imagina en tu mente consolando a un bebé o a un cachorro. Está bien, está bien. Porque al sumergirnos en esta energía material y habitar este cuerpo físico, olvidamos que somos los seres más poderosos de este planeta. Es probablemente el único que impacta el libre albedrío, siendo muy difícil para aprender lecciones. Al parecer, en otros planetas es más sencillo, ¿cierto? Así que cuando llegamos, podemos elegir invertir, enviando energía, que creemos que no es nada. Pero no es así. Incluso si regresamos a Harry Potter, el poder de la varita, el poder de nuestra energía, puede cambiar las cosas. Podemos entrar a una habitación y cambiar el ambiente de esa habitación con nuestro comportamiento sin siquiera hablar. Podemos cambiar un ambiente de inmediato al enviar amor y al enviar completa compasión y humildad a las víctimas y a la gente en lugar de quedarnos con la parte de la ira o los odio. Están haciendo esto, está muy mal. Envíalo. Envía el amor, la compasión y toda esa energía poderosa hacia las víctimas. Porque el ángel dijo que básicamente crearás un efecto mariposa que erradicará y expondrá cada vez más, mostrando las entrañas. Dijeron que nos frustra lo débil que te sientes. Entonces, ¿realmente crees que eres solo un ser humano? Y eso es una mentira completa. Eres energía, sonido, vibración, color y luz. Eso está encerrado. Prácticamente, ahí es donde entra el campo áurico, una de las capas de nuestras almas. Estás encerrado en este cuerpo para tu lección escolar en esta ocasión. Has elegido la escuela de la Tierra, ¿verdad? Y entonces dicen, ¿entonces por qué estamos intentando enviar a personas como yo mediums de portales? Lo cual, como te dije la última vez, estaba predicho hace nueve años en mi libro, Caminantes de la Tierra, que está por llegar. ¿Cierto? Y tú facilitándonos llevar la información a las masas. Es porque despertaremos. Cuanto más despertemos, más conectados estaremos con nuestra conciencia, más conscientes seremos de nuestra energía, conscientes de nuestro poder personal. Y podremos cambiar nuestro propio guión personal, así como cambiar un guión que está sucediendo en un entorno de guerra. Un guión que está sucediendo. Mira a alguien como Mel Gibson. Ha despertado. De repente, ¡boom! Te estoy hablando de lo que pasa en Hollywood. Y esto es lo que están haciendo. Y lo maravilloso es que ahora van a ser personas creíbles. Porque cuando conoces a alguien como yo, con todos mis cristales y mis dragones y todo lo demás, ¡oh! Es otro de esos abrazadores de árboles. Pero de verdad va a haber personas creíbles allí, como doctores, científicos, gente con un estatus respetable, y los están despertando. Incluso los actores están diciendo que esto está mal. ¿Qué es lo que está sucediendo? Estamos pasando por un reinicio masivo al exponer a estas personas, aquellos que tienen miedo. Pero solo deberían temer si están dentro de esa energía maligna, esa energía oscura. Si están escuchando esto, entonces, obviamente, viven en la luz, lo sepan o no, porque es lo que su alma busca, ¿ok? Y solo necesitan escucharnos a nosotros, la gente que está canalizando la información, dándoles un salvavidas y mostrándoles lo que está pasando. Así que, lo hermoso de esto es que, si lo piensas, cariño, si volvemos a cuando no sabían de la reencarnación, no sabían de las prácticas de la nueva era, no conocían la fuerza de lo que los cristales pueden hacer. Hemos integrado esta información lentamente cuando la necesitamos para el bien mayor. Y luego, depende de personas como nosotros confiar en esa fuente como completamente verdadera y correcta, para luego transmitirla a la humanidad. Y por eso siempre les digo, y ha sido genial, estoy esperando que algo suceda. Cada vez que hago un video o un podcast, algo vuela, golpea o se cae de la pared porque están diciendo, realmente estamos aquí. ¿Sabes a qué me refiero? Y eso me encanta de ellos. Y están aportando credibilidad a las personas que canalizan información galáctica, canalizando información celestial, de donde sea que provenga. Están creando predicciones que se hacen realidad, incluso una canalización que hice en vivo. Juliana dijo que vendrían grandes inundaciones y devastación el 2 de noviembre, solo para respaldar el hecho de que el resto de lo que dije es cierto. Y nos golpeó la tormenta Kiran el 2 de noviembre. Hubo inundaciones severas y devastación en el Reino Unido y las islas cercanas. Fue horrible. Y entonces todos están diciendo, oh Dios mío, él lo predijo. Sí, porque esto es real. Estamos tratando de comunicarles que no deben entrar en pánico. A medida que más personas despierten y sean conscientes de su poder para manifestar cambio, eso es lo que no creen. No creen que tengan la capacidad de cambiar algo al otro lado del planeta. Y eso es precisamente lo que estoy intentando lograr en este momento, al igual que muchas otras personas están tratando de hacerlo. Crear esta enorme puerta por la que la gente puede pasar y decir, vaya, realmente provengo de la fuente. Realmente estoy hecho de esta energía en este lote. Realmente puedo marcar la diferencia. Y lo mismo, marcar la diferencia materialmente en términos de peticiones. Es como, por ejemplo, en aquel entonces todavía cazábamos ballenas. Lo dije antes, hace poco, todavía cazábamos ballenas. Seguíamos matando ballenas por su grasa y para hacer lápiz labial. En el poder de la gente es como decir, ya no más, estamos matando a nuestras criaturas. Firma las peticiones para que puedas hacer un cambio material, así como espiritual. Tenemos que empezar a levantarnos y ser responsables de nosotros mismos porque estamos rentando este lugar. Y entonces, de nuevo, Juliana dijo, deja este lugar como te gustaría encontrarlo. Pero en este momento, ¿te gustaría encontrarlo como está? No. Tenemos una responsabilidad. Y también cuando estamos abiertos y despiertos, podemos comenzar a invocar esa energía, permitiendo que trabaje en nosotros para generar cambio. Después, compartimos esta información, transmitiéndola a generaciones más jóvenes. A largo plazo, estaremos enseñando a los futuros líderes para que sean más humanitarios, compasivos y conscientes de cómo proteger el planeta. Ese es el progreso lento que está ocurriendo. Pero el progreso rápido es que entidades galácticas están llegando para asistirnos. Hay entidades celestiales trabajando a más no poder para ayudar a la gente. Es como vi. ¡Dios mío! Vi la vista más magnífica. He tenido tanta suerte de tener a los serafines conmigo. Creo que hablé de esto la última vez, desde mis años de abuso. Durante mi adolescencia, solía escuchar esta canción que me traían. Y no fue hasta mí, creo que fue taller. Y dijeron, hola, bienvenido de nuevo. Yo así de, oh, lo siento, no sé quiénes son. Grosero, incómodo. Dijeron, no nos recuerdas, pero te cantamos. En los momentos en que nos necesitabas. Y ahí me cayó el 20. Que yo pensaba que me imaginaba escuchar esta canción. Después de episodios de abuso, ¿verdad? Y yo así de, eran ustedes. Y ellos dijeron, sí, hemos estado contigo todo este tiempo. Y es solo porque no estaba sintonizado a esa frecuencia. Es como una radio. Podemos escuchar ciertas cosas, pero hay otras que son solo ruido blanco. Porque no nos estamos abriendo a la frecuencia. Pero cuanto más meditamos, caminamos en la naturaleza, nos asentamos en nuestro propio poder, más podremos realmente sentir esas frecuencias por nosotros mismos. Y darnos cuenta de lo que está sucediendo. Entonces, los serafines vinieron en esta sesión. Y yo estaba como, oh, hola, Dios mío, son criaturas tan imponentes. Y uno de sus trabajos es colaborar con el arcángel Ariel y Miguel para descender a desastres naturales y guerras y recoger almas en masa de una sola vez. Normalmente es trabajo de Azrael. Pero bajan todos juntos, ¿verdad? Son feroces. Terminan manifestando cuatro rostros. Hacia el suroeste, noreste. Y son como guerreros griegos. Y bajan y recogen todas las almas. Y su frecuencia opera en canto, ¿cierto? Y luego las llevan a los jardines celestiales. Y entonces bañan estas almas. Y se ha visto a soldados siendo purificados. Y puedes verlos. Eliminar toda esa imagen del uniforme humano. Y de repente son un alma pura de nuevo. Y luego son llevados a la capa de la realidad. De vuelta con su familia. Y es lo más asombroso de presenciar. Así que dijeron, les rogamos que hagan saber a los humanos. Piensen en esa imagen de nosotros recogiendo esas almas cuando hay guerra. Ya sea en Ucrania. Ya sea allí. Sigo sintiendo que hay. Algo sucediendo en China y Corea de nuevo. Hay algo allí que está a punto de ocurrir. Pero no nos afecta a nosotros. La gente buena. Así que la gente no debería asustarse a menos que sea un terrorista. O alguien a quien le van a revelar sus secretos más oscuros. ¿Sabes a qué me refiero? Y lo entiendo perfectamente, querida. Gracias a ti, criatura hermosa. Por haber ido recientemente a Florida al Congreso HESIC. Ahora recibo cientos de correos al día. La mayoría dice, estoy tan asustado. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? El regalo de todo esto es que la mayoría de las personas no están al tanto de lo que sucede tras bambalinas. Como en Harry Potter y Mandy Moody. Están sacando a Bellatrix de whisky y a Voldemort. Y literalmente, todo está sucediendo. Y están intentando hacerlo tras bambalinas. Para tratar de no afectar tanto al ego humano. Y me animaron a mí y a decirles a otros, recientemente, porque dije, ¿de qué quieren que hable cuando hable con Alex? Y simplemente me alentaron a decir, deja de escuchar la propaganda. Deja de permitir que las ilusiones tomen lugar y permanezcan alquiladas en tu parte egocéntrica de tu ser humano. Sabes, es realmente gracioso, ¿no es así? Como la gente ve la televisión. Y si alguien dice, oh, se pondrán verdes, acabamos de informarlo. Y ellos dirán, oh, ¿escuchaste que el cielo se ha vuelto verde? Sí, se ha vuelto. Y sin duda, si seguimos diciéndole a este poderoso cerebro y hacemos caso omiso de la glándula pineal, terminaremos viendo un cielo verde, porque escuchamos y asimilamos lo que las personas que nos conducen quieren que oigamos, por eso ya no lo escucharé más. Lo que está sucediendo es que hemos tenido durante demasiado tiempo a gente poderosa en sus puestos manejando marionetas, y de eso se trata todo. Literalmente. Las cuerdas se están cortando mientras hablamos. Tomará tiempo, pero los míos han dicho que el 2026 es el año del ajuste de cuentas. Es entonces cuando realmente veremos resultados, y posiblemente obtendremos evidencia irrefutable o contacto de nuestros amigos galácticos. Sí, es algo que te he escuchado de otros canales y otros medios realmente. Sí, 2026. Sí, es el año en que algo va a suceder, eso es. Mira, no es casualidad que se haya hablado tanto acerca de ovnis y cosas así, porque ya no es solo cosa de los que usaban sombreros de papel aluminio, sabes, hablando de ello, sino que ahora el gobierno de Estados Unidos ha empezado a hablar y se ha desclasificado información, y están como que no, esto es lo que estamos viendo. Así que hay muchas más de estas conversaciones sucediendo, y es muy interesante ver hacia dónde va a ir todo esto. He escuchado que el 2026 va a ser un año de algo, también de otras personas, así que tendría que coincidir contigo. Lo siento, cariño. Entonces déjame preguntarte, Nikki, ¿también hay otras áreas emergentes? He escuchado, y de nuevo, es lo que he platicado con otros en el programa, que se va a poner difícil, va a seguir siéndolo por un tiempo. Vamos a estar bien después de esto, pero se va a poner un poco más complicado, y puede que ocurran otras cosas el próximo año y en 2025, que va a ser como cuando ocurrió ese ataque terrible en Israel, yo solo dije, las primeras palabras que salieron de mi boca fueron como, ¿en serio? ¿Esto está pasando de nuevo? Lo mismo con Ucrania, cuando eso estaba sucediendo. Estaba como, ¿en serio? Estaba tan más allá de eso. No puedo creer que esto todavía esté sucediendo. Siento que podría venir algo similar. ¿Qué será, en serio? Corea, China o algún país asiático, ¿crees que algo así le sucederá a la humanidad en el futuro cercano? La cosa es que va a haber un levantamiento en diferentes niveles, así que también habrá un levantamiento civil, porque recuerdo que mi hermano lo predijo, e incluso Juliana me dijo hace años, oh, no te permitirán ir a ciertas áreas de tu país, como, no seas ridículo. Luego mi hermano empezó a decir, he tenido que descargar, porque obviamente es un medium como yo. Yo dije, sí, esto fue hace un par de años, sigo pidiéndole disculpas. Él dice, sí, no vamos a poder salir de nuestras ciudades. Y yo dije, no seas ridículo, Rico. Me dice, te lo estoy diciendo, va a pasar. Así que yo estaba como, y tenía razón, empezamos a tener estas ciudades de 15 minutos aquí. Pero de nuevo, la gente se ha levantado y ha comenzado a derribar los volardos diciendo, no, no va a suceder. Y como digo, mientras más personas estén despiertas, obtienen ese coraje, esa sensación de que tienen un ejército invisible y empezarán a defenderse más por sí mismos. Entonces, cuando nosotros como mediums y personas que informan de lo que sea que estén canalizando, ¿verdad? No es con valla, eso es todo. Siéntate junto al fuego y enciende un poco de salvia. No es a lo que me refiero cuando hablamos de estar espiritualmente despiertos. Estar despierto es conectarse a una conciencia grupal, donde todos, como un ejército de luz, podemos luchar contra las personas oscuras que están creando todo esto en el planeta. Es así de simple. No se trata del canto de Kumbaya, ¿verdad? En resumen, tiene que haber. Esto es lo que también dijo Juliana. Y sé que me estoy repitiendo porque ya lo dije antes, pero lo voy a decir de nuevo. Dijo, imagina que tienes una enorme espina que se te ha clavado en el costado y ha estado pudriéndose y supurando durante siglos, durante eones. Solo piensa que por décadas y décadas ha estado supurando. Dijo, ¿realmente crees que simplemente se va a sacar muy rápido? Va a doler. Entonces dijo, estamos en el proceso de sacar la espina del planeta, refiriéndose a la gente que necesita ser erradicada, la gente del submundo, y va a doler. No va a ser fácil porque nos hemos hundido demasiado en aceptar. A nosotros mismos como prisioneros del Estado, de los gobiernos, de los líderes de quién sabe qué. Ellos son los que declaran las guerras. Nosotros no. Aquí estamos como marionetas diciendo, está bien, sí, está bien, hay una guerra en curso. Y luego ellos deciden decirnos quién está ganando y quién no. Porque yo dije, bueno, ¿qué va a pasar? Dijo, nadie ganará. A Nicola le disgusta cuando se trata de Nicola. Dijo, nadie ganará. Estamos erradicando las energías que están creando un desequilibrio enfermizo con el yin y el yang del planeta. Y así se establecerá. Y calculo que para el 2032 llegará la calma. No estoy diciendo que será turbulento todo ese tiempo, pero algo impactará, como digo, entre el 2026 y el 2032. Eso es. Ahora, potencialmente, dijo, puede ir de dos maneras. Pero todas las personas que han despertado y están en esta alta dimensión, como he mencionado, creo que ya lo hablé contigo antes, dijo, potencialmente, si sale realmente mal, entonces simplemente recogeremos todas las almas iluminadas y ellas irán a planetas donde puedan sentirse cómodas de inmediato con la telequinesis y todo ese tipo de cosas. Así que están tan evolucionados en otros planetas que simplemente aún no funcionaríamos allí. Pero dijo, los que están abiertos y despiertos podríamos ubicarlos allí. Los demás, posiblemente, terminarán yendo a una capa de realidad y luego podemos avanzar desde allí. Así lo dijo. Pero, me hizo sentir cuando dijo, que es una posibilidad muy pequeña. Se refiere a alguien presionando el botón nuclear o haciendo algo que va a arruinar el planeta y hacerlo explotar o lo que sea. Eso no va a suceder. Porque el problema es que somos una parte integral de la conexión de la fuente de todas las galaxias y universos. Si implosionamos o hacemos bang, entonces eso va a crear de nuevo un efecto onda, efecto mariposa, para el resto de los planetas y el universo. Entonces, simplemente no va a funcionar esta vez. Y por eso es que todas estas fuerzas están llegando ahora. Porque si continuamente dejamos que todo lo que está sucediendo suceda, va a ser bang. Así que están haciendo todo lo que pueden para evitar que haga bang. Eliminando a los líderes, a la gente involucrada en estas cosas del inframundo. Sacando a la gente que trafica personas, niños. Eliminando todas las energías oscuras que están tirando de todos los hilos de los títeres que han puesto en el poder. Al mostrar a alguien que tiene la fuerza para no ser un títere, demuestra que estamos ganando esa guerra. Entonces, todos estos líderes que cambien, empezarán a entrar. Los que realmente tienen intenciones serias y quieren cambiar a la humanidad y la dirección en que va la sociedad. Porque solo miren el conocimiento que tenemos ahora. Otra cosa que surgió fue que Julio hablaba de cómo él los llama pentáculos. Creo que es muy dulce. Los pentáculos representan el dinero en el tarot. Y entonces él los llama pentáculos. Dice, hablemos de los pentáculos humanos. Y luego me mostró como una caja de digital, no sé, lenguaje o algo así. Y me pareció muy místico. Le dije, ¿eso es lenguaje de luz? Y él responde, no, solo estoy intentando influir en la era digital. Que nos quieren imponer. Porque decía que por el camino que vamos, querían empujarnos hacia una sociedad basada en créditos y calificaciones ambientales. Y yo dije, ¿qué? Y él dice, sí. Dice, justo como en otros lugares. Creo que mencionó China. China. Tiene una calificación social. Así que si haces algo mal, tu calificación baja. Y si llega a cierto punto, no puedes salir, no puedes obtener. Eso ya lleva sucediendo desde hace tiempo. Sí, claro. Entonces, la gente no es que seamos diferentes o superiores a China, para nada. Pero él dijo que eso se ha intentado implementar en Estados Unidos, el Reino Unido, Europa, desde hace mucho tiempo. Pero hay personas que logran entrar y detenerlo. Y estamos tratando de detener eso ahora. Están tratando de canalizarse hacia ciertos seres humanos que serán líderes a los que pueden decirles, no tomes esa decisión. Y ellos no lo sabrán conscientemente, pero simplemente pensarán que es su decisión. ¿Entiendes a qué me refiero? Están trabajando desde adentro y en secreto para decir, no hagas eso. Y luego, quien quiera que vaya a estar a cargo, yo no haré eso. ¿Ves a qué me refiero? Estaban intentando implementar eso. Él dijo que necesitamos mantener el dinero físico, los pentáculos físicos, porque si los perdemos, perdemos el control de nuestro crédito y estatus. Cuando me mostró China, ahí lo entendí. Yo no sabía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Así que alguien decide qué estatus debes tener. Estarán trabajando en eso, querida. No va a suceder. Y la gente, si se sienta aquí, tal vez se encuentran en este canal, ¿verdad? Y se sientan y comiencen a pensar, qué montón de tonterías, de verdad, empiecen a ver a todos los principales canalizadores y a las personas importantes que están transmitiendo esta información. Ya han corroborado el 2026. Yo solo sigo lo que he dicho. No veo ningún video. Porque no quiero saber. Tiene que ser algo natural. Y sí me enoja que la gente simplemente piense. No saben de lo que hablan. Nosotros sí. Y sabes qué más viene. Y esto es importante. Esto es importante. Y increíblemente no hable de esto, Alex, ¿verdad? Porque dejé que mi ego interviniera, ¿cierto? Y estaba en Florida y Elena de Nan. Se levantó y dijo algo que me hizo llorar porque me lo han dicho durante los últimos nueve años que esto iba a suceder. Y no lo decía porque pensaba, eso suena demasiado a tonterías, ¿verdad? Pero ella realmente lo dijo. Y pensé, ¿cómo me atrevo a decidir no contarle a la humanidad sobre esto durante este tiempo en que estamos revelando el lado oscuro de todo? La energía del Cristo va a entrar en nuestro éter, ¿verdad? En este momento quiero aclarar que no estoy insinuando que Jesús vaya a descender aquí y comience a distribuir pan y pescado milagrosamente. Debo admitir que el vino me atrae. Si él desciende y trae vino, seré el primero en la fila. Permiso, he estado dedicando mi esfuerzo para ti. Necesito estar en la fila del vino. Digo, no quiero los carbohidratos. El pescado huele un poco. Yo me quedo con el vino, ¿verdad? Así que no es eso. Y yo dije, ¿a qué te refieres? Recuerdo que me lo dijeron hace nueve años. Así comenzó la historia de los caminantes de la tierra, el libro que está por salir, ¿verdad? Básicamente, cuando piensas en Cristo. Y no tiene nada que ver con la religión, ¿verdad? Nada que ver con la Biblia y todas esas tonterías, ¿cierto? Y yo diría, todas esas tonterías. No tienes que aclararlo en este canal. Hemos hablado de eso. La religión y las Biblias. Todo es para controlar. La ira, el pecado y todo eso. Todos lo sabemos. Nos conectamos a través del amor. He comprado a través de hindúes, judíos, musulmanes. Todos se conectan porque el amor nos une. Esta conexión terrenal se conecta con los seres celestiales a través del amor. Así, los médiums unimos a los seres queridos. ¿Qué piensas de Jesús en este contexto? Sea cual sea tu fe, ¿verdad? Ya sea católico u otra religión. No sé con certeza. Pero, seas lo que seas, ¿qué piensas cuando piensas en Jesús? Así que dije, sanación, amor, empatía, enseñanzas, apertura a un poder superior, conexión con el Espíritu Santo. Y él dijo, exacto. ¿Hay alguna connotación negativa con Jesús? Dije que no, solo con religión y la Biblia. Y él dice, está perfectamente bien. Bien. Dijo, pero cuando realmente piensas en la esencia de Él, ¿qué te hace sentir? Y dije, exactamente lo que dije. Él dijo, entonces, por eso estamos trayendo de vuelta la conciencia de Cristo. Así que dijo, para que la gente pueda empezar a pensar, oh, acabo de ver a Jesús en una meditación, ¿verdad? Porque no lo es. Lamento mucho decirlo de nuevo. Pero era un ser humano. Y literalmente, expuse esto a toda la conferencia porque pensé, lo voy a decir ahora. Mi abuelo me dijo cuando era niño, después de ver a mi papá, que falleció dos días antes, completamente manifestado a los nueve años, me dijo, vas a ver cosas. Él dijo, porque sabes de dónde vienes, ¿verdad, Nicola? Así que dije, ¿de dónde, abuelo? Y él dijo, venimos del linaje de María Magdalena. Y somos de una familia gitana francesa que proviene de la línea francesa de María Magdalena. Y es realmente curioso que en 1452, cuando descubrí a mi guía, cuando fui a Roma, después de que me contó de dónde venía, cuando fui a Tristeberry, y él dijo, eres bienvenida a la casa de María Magdalena. En 1452 hay un tema recorrente de mi conexión con María Magdalena. Incluso he tenido artistas psíquicos y gente que dice, he escrito sobre María Magdalena. Y yo como que, sí, la he dibujado. Sí, eso es absolutamente correcto. O dirán, ¿tienes alguna conexión con María Magdalena? Sí. Y ahora soy bastante abierta al decirlo. Pero cuando tú, hace como nueve años, la gente pensaba, ah, está un poco loca, ¿verdad? Pero ahora la gente está más abierta porque piensan, hay caos en el planeta, hay caos en la humanidad. Necesitamos empezar a escuchar a estas personas porque saben de lo que hablan. Y entonces, para mí, Jesús fue el vidente, medium y sanador más magnífico de esa época. Es una época absolutamente increíble, más allá de cualquier cosa, porque había muchas personas abiertas a sus enseñanzas. Ahora, a lo largo de cientos y miles de años, las religiones se han apropiado de ello, contaminándolo. Se dicta lo correcto y lo incorrecto, condenando a quienes buscan mediums por supuestos lazos con el diablo y otras creencias antiguas. En conclusión, falta de imparcialidad en el juego. Sin embargo, la conciencia del Cristo de la que me hablaron está llegando, y es exactamente lo que dijo Elena Denan, no podía creerlo. Ella dijo, acabo de recibir noticias de la Federación Galáctica de Mundos, que van a implementar, se ha acordado en el alto tribunal, van a implementar la energía del Cristo para impactar la conciencia de la gente, para que podamos empezar a ejercitar subliminalmente nuestra energía de humildad, enseñanza, amor. Sanación. Y nunca había visto un aumento así de correos electrónicos y mensajes en mi vida. Miles a la semana diciéndome, esto es realmente extraño. He tenido sueños con Jesús. Siento como si no tocara las cosas, porque siento que no soy real. Estoy experimentando sincronicidades. Veo números de ángeles, escucho que llaman mi nombre, voy a entrar. Bienvenidos al nuevo mundo. Y eso es lo que está sucediendo. Pero la gente piensa que porque están en sus cuerpos físicos, va a ser algo físico. Creen que, no sé, una nave espacial va a descender y están como, ah, un puré de papa. Contando. Encuentro cercano del tercer tipo, por si alguien no sabe a qué me refiero. Son como, está hablando de puré de papas, ah, ahora. Pero ¿entienden lo que digo? Disculpen el acento. Y no va a ser todo físico. Gran parte será basado en frecuencias. Porque eso es, aunque no lo crean, casi todas las demás, inteligencias allá afuera, están hechas de frecuencia, luz y sonido. Por eso, la energía del sonido será enorme el próximo año. Sonido, frecuencia, sonido, aparatos de frecuencia, sonido, frecuencia, música. Son el alto tribunal. Cualquiera que introduzca sonido para sanar ya se ha incorporado en hospitales, ¿verdad? Y lo próximo que presentarán es su tecnología de cristales. Seamos sinceros, ¿verdad? Muchos creen que son solo objetos de abrasadores de árboles, pero no es así. Todo esto está aquí para nuestro beneficio. La gente no se da cuenta de que están en sus televisores, en sus teléfonos. Los cristales son esenciales. La cristalización de la glándula pineal, que ahora se ha manifestado en este pedazo de carne, en nuestros cerebros. Originalmente era cristalina, lo que le permitía conectar y crear esta conexión de conciencia. Pronto se introducirán cristales que trabajan con la vibración del sonido para traer sanación. Este fenómeno ha estado ocurriendo durante años, con personas hablando sobre camas de meditación. Algunas de estas camas, que la gente poderosa quiere crear, se dice que pueden atrapar el alma, y más, generando propaganda a su alrededor. Pero no estamos hablando de esas. Hablamos de las que probablemente empezarán a llegar. Se hablará cada vez más de ellas a partir del próximo año. Y las camas de meditación que vendrán utilizarán tecnología traída de allá arriba, en cristales, para integrar un holograma. Me lo mostró algo así como, Dios ayúdame. ¿Por qué me elegiste? ¿Por qué me elegiste? ¿Conoces Star Trek? ¿Conoces la cubierta holográfica? No, la holocubierta. Sí, el holocubierta. Es algo así. Entonces, me mostraron esta cama y luego este cristal, funcionando justo como un cristal alimentaría un teléfono o algo por el estilo. Y luego mostraron como este holograma, no sé, como rayos que iban subiendo y bajando por el cuerpo, justo como en Star Trek. Y creo que la gente que creó Star Trek estaban canalizando cosas, porque si incluso vuelves a los de, digamos, los años 70, tenían estas camas mágicas y tenían un que subía y bajaba por su cuerpo, ¿verdad? Para escanearlos y ver qué está sucediendo. Y así, realmente, algunas de las cosas que realmente se transmiten, los poderes establecidos, son un poco densos. No se dan cuenta de que muchas de las cosas que se nos exponen son. Alguien canalizando a ese productor o director para decir, esto es lo que va a suceder, esto es lo que les estamos trayendo. Y trasciende los egos de la gente que solo quiere pentáculos por lo que sea que esté saliendo en la tele. E incluso Harry Potter. Dios mío, ella debió haber tenido tanta canalización. Porque cuando realmente investigas cosas como el poder de las varitas y el poder de la mente y las diferentes dimensiones y el uso de criaturas submarinas, todo es como un avatar, que es el mundo espiritual y todas las demás frecuencias celestiales y capas, ¿verdad? La gente de Avatar y los humanos son literalmente los gordos gatos de Cheshire que solo quieren aniquilar y consumir todo, incluidos nosotros. Y cuando vi Avatar por primera vez, debo haberla visto, y esa fue una película larga, simplemente seguí viendo. Y cuando ella dice, te veo, yo pienso, te veo. Alex, justo después de la conferencia, estaba completamente desanimado. Dije, ok, vamos directo a Universal Studios. Voy directo a Avatar, directo ahí. Y literalmente subí a esa atracción y enseguida me puse de nuevo en la fila porque, ay, estaba en el cielo. Literalmente. Es como si, eso es como el mundo espiritual en... Entonces, esa es la armada de la luz, ¿verdad? Avatar es la armada de la luz. Pandora es la armada de la luz. Y los humanos son la armada oscura. Intentan infiltrarse y controlar nuestros avatares. No está sucediendo. La gente no tiene un camino. Es emocionante lo que está pasando. Por fin. Estamos sacando la suciedad. Ahora dejaré mis cuadernos. Es sumamente fascinante. Siempre he tenido esa reflexión al entrevistar a personas en Hollywood que han sido responsables de grandes películas. Me pregunto, ¿cómo logran concebir esas ideas al momento de escribir? Simplemente fluye a través de ti y ellos responden, sí, a veces escribo. Y de repente miro hacia abajo, leo lo que acabo de escribir y pienso, ¿quién escribió esto? No sé quién lo escribió. ¿Y eso qué es? Nos remonta automáticamente a la época victoriana. Y luego fluirá. Y luego fluirá. Exactamente, así es. Sí, quiero decir, Gene Roddenberry, quien creó Star Trek, George Lucas, quien creó Star Wars, H.G. Wells, quien ideó la máquina del tiempo, y todos esos viajes al centro de la Tierra, y esas increíbles guerras de los mundos. Esos libros asombrosos no existían antes de su época. Digo, Charles Dickens no hablaba de naves espaciales. Simplemente no era su tiempo. Shakespeare tampoco hablaba de eso. Fue este momento en el tiempo donde era el momento para que estas historias comenzaran a salir al mundo y empezaron a surgir como locas. Entonces, cuando la humanidad esté lista para la idea, aparecerá así no más. Dios mío, lo has clavado completamente. Por eso, mis libros se están publicando como ficción espiritual. Porque si salieran como hechos, solo unos pocos dirían, ¡guau! Así que crearon la historia ficticia más increíble con los personajes más fuertes. Mi editor dijo, ¡te odio! Puedes escribir ficción tan perfectamente como no ficción. Él dice, ¿cómo se te ocurrió esto? Yo dije, no se me ocurrió, fue una descarga, un sueño de cinco horas. Y luego simplemente lo escribí. Y entonces lo que sucede es que estos, como George Lucas, Dios mío, adoro Star Wars, cualquier cosa así. Estoy totalmente en todo lo que no es de este mundo. Me apasiona. Y acaban de hacer esta serie aquí llamada El Proyecto Lázaro. En el Reino Unido. No sé si ya se ha transmitido. ¿Es la versión americana? Oh, es simplemente perfecta. Trata de un grupo de personas secretas que han descubierto cómo doblar el tiempo y restablecerlo a una fecha determinada. Así que si algo sale mal o el mundo está en peligro o posiblemente la bomba nuclear podría activarse, pueden reiniciar y regresar a un punto, como una computadora guardando archivos, volver a un punto de restauración y luego seguir adelante. Y yo estoy como si, ¿no hubieran descubierto cómo doblar el tiempo? Claro que sí. Han descubierto cómo manipular el tiempo. No hay absolutamente ninguna duda de eso. Tienen este lugar en Liverpool. Ay, Dios mío. Se me va a escapar completamente porque todos van a preguntar, ¿cuál es la calle? ¿Cuál es la calle? Creo que es Brook Street o algo así. Brook Street está en el centro de Liverpool y hay tantas personas, cientos y cientos de personas que han tenido deslizamientos temporales en esa calle donde ellos... Entran a tienda. ¿Sabes de cuál te hablo? No puedo recordar el nombre de la calle. Solo busca deslizamientos temporales en Liverpool y te aparecerá. Claro, pero eso es el efecto Mandela. Sí, es justo como el efecto Mandela. Te quedas como, espera un momento. ¿Eso pasó? Yo pensaba que así como sí. Siempre me gusta hacerle esta pregunta. ¿Eres fan de Star Wars? ¿Es Luke, yo soy tu padre? ¿O es, yo soy tu padre? ¿Te acuerdas de qué? No es, yo soy tú. No. En la película dice, yo soy tu padre. ¿Estás bromeando? No. En la película no dice, Luke, yo soy tu padre. Sin embargo, todos los que se burlan o parodian esa línea siempre dicen, Luke, yo soy tu padre. Es igual que Michael Caine nunca dijo, oh, Dios mío, oh, ¿sabes qué? Ya olvidé lo que decían. Dije, oh, cielos, no puedo recordar. Lo citan y repiten exactamente la misma cita y él nunca jamás la ha dicho y ni siquiera puedo recordarla. Hay tantas de esas cosas, hay tantísimas de esas pequeñeces, pero eso es como ese deslizamiento del tiempo, lo cual es fascinante porque he hablado con físicos cuánticos acerca de muchas, muchas. He tenido a dos para hablar directamente sobre ello. Los invité al programa y simplemente tuvimos conversaciones largas de una hora, hora y media sobre el efecto Mandela y lo que realmente ha sucedido a nivel de física cuántica, no solo como una teoría de conspiración. Espero que eso se haya grabado. ¿Escuchaste ese golpe allá entonces? Creo que hicimos mucho, espero que se note. Alguien simplemente hace pum, ¿verdad? Y estaba en una entrevista hace un par de semanas y entonces este tipo simplemente entra. Resulta que era el abuelo de la persona que me estaba entrevistando, Howard, y yo así, grosero, Howard, grosero. Así que no sé si alguien está hablando, pero él sigue haciendo pum. Espero que se escuche en el micrófono. Bueno, si hay alguien ahí para mí, hablaremos después de terminar. Otra cosa que también me han mostrado es la teletransportación. Me lo mostraron hace años. No me importa. Ahora voy a decir, o antes me preocupaba que la gente me juzgara, pero ¿sabes qué? Tómalo o déjalo. Y he visto cómo cambian partículas de un objeto o persona a otro, tanque o algo así. Eso suena a ciencia ficción, pero al hablar con físicos cuánticos, veo que estas ideas no son tan descabelladas como hace 10 o 15 años. La física cuántica explica mucho más ahora. El entrelazamiento cuántico, por ejemplo, descarta el materialismo por completo. Estas ideas, muchas de estas ideas locas, entre comillas, locas o de ciencia ficción, que antes eran una locura o pura ciencia ficción, ahora tienen aspectos reales. Es decir, mira, un cohete que aterriza por sí solo, eso es ciencia ficción. Y ahora tenemos un cohete que aterriza por sí solo y Marte era pura ciencia ficción y probablemente estemos a menos de 50 años de habitar Marte, si queremos. No hemos vuelto a ir allí. Me han informado de que ya está ocupado por otros. Bueno, oye, ¿sabes qué? Eso es ya otra conversación. Empiezas a sonar como un teórico de la conspiración, porque te lo juro que es en serio, ¿verdad? Hace un año, si me hubieras dicho que estarías hablando de influencias galácticas y estuvieras hablando de poder y energías oscuras, yo habría dicho, oh, no, eso no es lo mío. No, yo solo hago amor y luz, vida después de la muerte y todas esas cosas. Pero no puedo negarlo, que no puedo elegir lo que puedo y no puedo decir por cómo la gente lo toma. Y literalmente eso es lo que me han estado revelando, porque el miedo se puede palpar. El miedo se puede palpar. La gente piensa que vamos a ver una guerra nuclear, va a empeorar. Pero sí, habrá guerras físicas delante de nosotros. Sin embargo, la guerra principal es la guerra espiritual para restablecer el equilibrio. Y literalmente estaremos llenos de mucha más tranquilidad, humanidad, humildad. Va a ser una experiencia tan hermosa, porque todo ha salido tan mal. Necesita ser corregido. Y eso es todo lo que está sucediendo. Estamos reequilibrando lo que necesita ser cambiado. Es eso, así de sencillo. Permíteme preguntarte esto. Hemos hablado mucho sobre cuestiones geopolíticas, es decir, más guerras, países y cosas por el estilo. Pero en el mismo campo de batalla también están los sistemas financieros. Están las jerarquías corporativas, está, estoy seguro, la atención médica. Hay tantas otras áreas, específicamente los sistemas financieros. Quiero decir, nosotros. Como sociedad ya nos toca que caiga el próximo zapato, como lo de 2008. Sucede cada ocho, nueve, diez años. Vamos tarde. Y mucha gente tiene miedo. Yo estoy como, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Tienes alguna información sobre el sistema financiero y qué va a pasar con nuestro dinero? ¿Hacia dónde nos dirigimos y qué podemos esperar? Primero que nada, como dije antes, me informaron que, digo ellos, se refiere a una energía de guía o ángel, quienquiera que se comunique. Primero que nada, dijeron que definitivamente están yendo hacia la eliminación de lo que intentaban hacer, que era digitalizarnos completamente y tenernos todos controlados por, oh, sacas tu bicicleta, puedes tener cinco créditos más. Algo así como en Total Recall. Están erradicando eso. No parece que eso vaya a suceder en absoluto. Ahora, lo que también ha pasado es, y siento que sinceramente siento, dijeron que fue Trump quien empezó a intentar implementar esto. Están tratando en este momento de ganar. Él lo llama equilibrio y balance, con los pentáculos intrínsecos. En todo el mundo, ¿verdad? Yo no uso palabras complicadas. Así que básicamente lo que intentaba decir es que van a tratar de traer un balance en el que todos tengan el mismo valor en todas partes, en lugar de seguir cambiando las tasas y monedas de todo, para que todos podamos vivir y tener el mismo valor. Como un cartón de leche costará lo mismo aquí que allá, en Estados Unidos. Están intentando introducir ese equilibrio y están trabajando en ello en este momento. Y de nuevo son las conciencias que se están integrando en los líderes que intentarán elegir, porque nosotros no elegimos a nuestros líderes, son impuestos. No importa lo que la gente diga sobre, voté por esto, voté por aquello. No creo que eso funcione según lo que he escuchado de este grupo. Así que están tratando de alcanzar un balance donde todos estemos a un nivel en el que seamos prácticamente iguales, donde quiera que vayamos en el mundo, lo cual creen que se podrá hacer bastante simplemente. No sé cómo. Se trata de no preocuparse por cómo sucederá, sino de saber que sucederá. Y si todos decimos, sé que esto ocurrirá, todos estamos afirmando algo y alimentando esa energía para hacer que suceda. Sé que sucederá. Así que vamos a lograr esa igualación de la que hablaron otra vez, dentro de la cual estamos intentando trabajar. Y lo que creo que quieren decir de nuevo, sé que me repito, pero parece que van a comenzar de manera subliminal. Sé que no podemos actuar en contra del libre albedrío. Esto es lo que él dijo. No podemos actuar en contra del libre albedrío. Sin embargo, cuanto más elevemos la vibración del planeta y más personas despertemos, más altas serán las frecuencias y más fácil será para nosotros susurrar. O quizás hablarle a alguien que esté más abierto a ese líder y decir, ¿Has pensado en hacerlo de esta manera? Oh, sí. Implementemos ese plan. Es una buena idea. ¿Entiendes a qué me refiero? Y entonces empezarán a crear mayores condiciones de vida, a invertir más en una casa y preocuparse menos por cuántas armas tienen. Así que ese es un cambio lento. Esa parte es un cambio lento. Pero definitivamente hay cosas en marcha, como dices. Va a ser complicado porque nunca antes había estado expuesto a la información que recientemente me han presentado. Siempre ha sido amor y luz, lo que hacen los ángeles, la vida después de la muerte, la capa de la realidad y todas esas cosas hermosas. Pero esto que han estado enfatizando es como, wow, es un mundo completamente nuevo para mí. Estoy empezando a sumergirme en este nuevo renacimiento. De manera sorprendente. Mi papá mencionó en 2014 desde el plano espiritual que al ver ese símbolo experimentaría un nuevo renacimiento, un nuevo despertar. En ese momento pensé, ¿otro más? Era un triángulo con un círculo en la parte superior. Dios mío. Cuando voy a la conferencia en Florida, la primera captura de pantalla que Elena Denan muestra en la pantalla es el símbolo Atlante. Ese mismo, el triángulo con el círculo. Y luego tuve todos estos flashbacks de todos esos sueños y cosas que tuve sobre todas esas guerras coloniales. Y de repente, boom, subí de nivel para obtener toda esta información sobre el estado del mundo con el que nunca, jamás pensé que trabajaría. No creía que ese fuera mi camino, pero lo es. Y así están incorporando gente alrededor de los líderes que son, o bien, elegidos para luego crear. ¿Qué tal si hacemos esta política? ¿Qué tal si hacemos aquella? Pero la gente aún necesita firmar, dijeron sus papeles, que son peticiones. Todavía necesitamos hacer oír nuestra voz. Y las peticiones, los posibles levantamientos civiles que ocurrirán. Va a haber algo más en Rusia y Ucrania que volverá a aparecer en las noticias. En las noticias, abril, mayo, para el próximo año, diré que hay algunos rumores en China, va a haber ciertos rumores. Claramente, los desastres naturales van a continuar, porque la gente aún no está suficientemente educada en cómo cuidar el planeta. Así que si maltratas mucho a un perro, en algún momento te va a morder. Y eso es lo que está sucediendo. Entonces, en Indonesia, principalmente, habrá terremotos. Hawái, hay un punto crítico allí donde podría ocurrir algo. Podríamos tener un volcán o un terremoto, inundaciones. Hay cosas sucediendo, pero todo es parte de un proceso de erradicación. No es el fin del mundo, lo es cambiando el guión. Es necesario retirar a ciertos actores, sacar a la luz a ciertos directores, para que el guión se desarrolle como debe y podamos representar la historia de la Tierra de una manera muy distinta. Así que la gente simplemente debe seguir diciendo, sí, no puedo esperar a 2026. Todo es maraviloso e imaginar al ejército blanco contra el ejército oscuro y no pensar que todo el ego por sí solo. Ese es el problema. Creo que algunas personas piensan que estar espiritualmente despierto es simplemente convertirse en alguien que dice, está bien, sí, voy a ir a sentarme en el pasto y solo meditarlo. No es eso en absoluto. Es simplemente ser consciente de tu propio poder personal y de las energías en el universo. Como mencioné, muchas personas lo sienten y perciben. Sigo escuchando una frecuencia en mis oídos, un zumbido en casa cuyo origen desconozco. Los aparatos eléctricos falan y las luces parpadean intensamente para luego normalizarse. Todo es parte de lo. Es crucial crear algo de disturbio en la fuerza. Viste lo que hice ahí. ¿Por qué luchan tanto por eliminar toda esta oscuridad que ha ocurrido? Es simplemente abrumador. Estoy seguro, estoy seguro. Alguien me mencionó Palestina. Y si me permiten corregirme, creo recordar que dijeron que es uno de los puntos más críticos en cuanto a la pedofilia. Entonces, al escuchar a Juliana hablar sobre exterminar las ratas y deshacernos del inframundo, quizás eso es lo que están haciendo. Y desafortunadamente eso implica una guerra. Necesitan que humanos entren y lo erradiquen. Bueno, esa región del mundo ha estado en conflicto durante los últimos 2.000 años. Interesante. Hay regiones del mundo que tienen más conflictos que otras. Así que hay algo, no sé qué es, pero definitivamente hay alguna energía que lo provoca, que es constante. Es constante. Es constante. Sí, hay muchos portales. Hay un montón de portales allí, constantes. Conectan con una energía más baja, definitivamente, porque él seguía hablando del inframundo. Pero creo que es como las personas, bueno, no las personas, sino la jerarquía de los planos celestiales, los planos galácticos, donde quiera que estén, como diciendo, ya hemos tenido suficiente porque hay un efecto ondulatorio. ¿De nuevo aquí? Ah, sí, no tenemos esto por la guerra en Ucrania. ¿Qué tiene que ver eso con algo? Ah, ahora no tenemos esto. La comida ha subido por la guerra palestina. Y eso es lo que escuchas. Eso es lo que dicen las noticias por la guerra en Ucrania. Tu electricidad ahora está subiendo. ¿Está bien? Y la gente está apagando sus luces, usando velas y desconectando la calefacción. Piensas, esto no puede sostenerse. Se supone que debemos estar aquí, aprendiendo nuestras lecciones y regresando. Después de nuestra encarnación para informar a la fuente, conectándonos con nuestro grupo de almas y esperando el siguiente ejercicio. No podemos seguir descendiendo al caos, porque lo único que vamos a experimentar son las ramificaciones kármicas de todas estas ratas corriendo y creando su caos. ¿Tiene que ser erradicado hasta cierto nivel? Mira, no vamos a andar caminando sobre arcoiris ni flotando felices para siempre. Siempre vamos a tener oscuridad aquí. Es necesario. No puedes ver la luz sin experimentar algo de oscuridad. Sin embargo, ahora ya es demasiado. Y es hora de detenerlo antes de que avance demasiado. Porque si no tenemos todo este levantamiento y todas estas cosas extrañas sucediendo de las que la gente está preocupada, alguien va a presionar ese botón o una inundación inundará el mundo o lo que sea, así que no quieren que eso suceda. Eso es lo último que quieren que pase allá arriba. Y esta masiva revelación de la energía del Cristo que está llegando, eso es parte de mi libro. Pensé que era un final feliz ficticio. Está sucediendo. Y no puedo esperar para descubrirlo. No solo Elena lo corroboró. Me encantaría saber si alguien, sabe, alguien que esté viendo esto ha escuchado de otro medium o de otro canalizador o de alguien más. Porque me dejó asombrado cuando ella dijo eso. Porque yo sabía hace nueve años que iban a incorporar eso. ¿Por qué hay tanto odio, miedo, preocupación? Estamos permitiendo que nuestros egos dejen su huella en nuestras almas. Y eso no puede suceder. Debemos permitir que nuestras almas expulsen eso y reconocer que estamos en una experiencia humana, pero aún así mantenernos intactos aquí dentro. Y por eso es potencialmente porque esa hermosa y esa tranquilidad de la energía del Cristo que está llegando, o eso simplemente va a ser, ya hemos comenzado, ya ha comenzado. Mucha gente me ha dicho, ¿crees que estoy loco? Vi a Cristo en mi meditación. Y yo les digo, adéntrate, acéptalo y lánzate. Olvida las historias de la Biblia. Lo sé, hacemos eso, felices fiestas. Pero no es eso. Lo hago porque trae tanta festividad y alegría y felicidad a los niños. No tiene que ver con la natividad. Sin embargo, la verdadera energía que él creó cuando estuvo en el planeta y las energías creadas durante miles y miles de años, y eso regresando a nuestra conciencia. Adéntrate. ¿Y sabes qué? Los religiosos nos odian por ello. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo se dice? Blasfemia. Blasfemia o hablar sobre el fin de Cristo. Pues, ¿sabes qué? Él no va a estar aquí repartiendo pan, pero traerá su conciencia a la gente para pensar en amor, no en odio. Si me permiten citar al gran Paramahansa Yogananda, Jesús pudo haber sido crucificado un día, pero sus enseñanzas han sido crucificadas durante los últimos 2,000 años. Y eso es bastante significativo al respecto. Bastante preciso al respecto. ¿Hay algún otro mensaje que quisieras decirle al público que el otro lado quiere mostrar para transmitir a la audiencia? Porque hay mucho miedo, mucha gente que tiene miedo, porque están viendo las noticias o piensan que el mundo se va a acabar o cosas así. ¿Hay algún mensaje de esperanza que... puedes dar cada vez que veas algo en tus pantallas? Esto es lo que me dijo Julián. Exacto. Y recuerden, chicos, él no es un invento de mi imaginación. Ha estado conmigo toda mi vida. Me contó de dónde viene. 1452, Trastevere, Roma. Y fui y lo encontré y está en la iglesia de Santa Cecilia. Y lo encontré ahí y existe. ¿Está bien? Así que no estoy solo aquí sentada y esto es parte de mi imaginación. Así que créanme cuando les digo eso. Él dice, Aparte de estas pantallas donde tienes a los canalizadores y la belleza de Alex, cada pantalla que miras, cada palabra que escuchas y cada horror que ves que te impregna es solo una ilusión. ¿Está bien? Están intentando infundir miedo y odio para que puedas manifestar tu enojo. Y eso es lo que están tratando de hacer. Están tratando de hacerte enojar y asustar. No entres en eso. Recuerda, el amor. Recuerda la ternura del niño. Recuerda la ternura del cachorro. Aférrate al amor. Aférrate al amor y deja que todo lo demás se eleve sobre ti. Si recibes algo, algo que te diga, firma esta petición, hazlo. Sé la voz. Pero ten presente que estás siendo llevado. Estás siendo sostenido. No estás solo. Estamos trabajando arduamente para aliviar esta perturbación. Y es como, imagina un edificio que necesita un poco de reparación. Y ya pusieron todos los andamios y hay un montón de caos. Y hay contenedores por todos lados. Un obrero. Todo está revuelto. Es como, Dios mío, esto es horrendo. Todos tenemos que construir andamios. Todos tenemos que crear caos para llegar a donde necesitamos llegar y reparar. Así que simplemente fluye con ello. Y ten en cuenta que lo que ves aquí, en su mayoría, no es la verdad. Pero es otro paso hacia la forma que se nos revela para sanar. Por favor, no entres en pánico. Envía amor y tus pensamientos a quienes han honrado sus contratos del alma y se han ofrecido voluntariamente a pasar por todo esto, por la guerra y otros que se pierden en desastres naturales. Simplemente envía tu amor. Espero que te estés levantando bien. Gracias, Serafines. Gracias, Ángeles. Agradezcan a los Ángeles. Agradezcan a sus guías que trabajan tras bambalinas para cambiar y mejorar este mundo para ti y las generaciones futuras. Confía en mí. Te lo prometo. Espérate y verás. Esto es todo sobre regeneración, renacimiento y un planeta mejor. Te lo prometo. Nicky, ¿dónde pueden las personas conocer más sobre ti y tu increíble labor en el mundo? Puede acercarte a Marte. Tengo uno lindo y pequeño. No lo dudaría, querido. No lo dudaría en absoluto. NickyAllen.co.uk es mi sitio web. Actualmente está en reconstrucción porque es muy antiguo y estoy emocionado por lanzar uno nuevo para el año nuevo. O visita mi canal de YouTube. Ahí es donde más me encuentras, en mi canal de YouTube. Solo entra, NickyAllen, NickyAllen, y me encontrarás ahí. Para ser honesto, si pones mi nombre en Google, aparezco en todas las redes sociales y estoy aquí listo para escuchar tus comentarios. Listo para ver lo que tienes que decir. Y, por supuesto, abordo todos los temores que mencionaste y realmente espero haber ayudado a disipar esos miedos y simplemente decir, vamos ya. Estamos literalmente pasando por un cambio y el cambio nunca, nunca es fácil. Pero espera a que obtengamos los resultados. Estamos buscando dinero, vida, sociedad. Todo llegará a un equilibrio. Confía en mí. Ten paciencia y mira. Nicky, te agradezco que hayas vuelto al programa. Siempre es una aventura tenerte aquí. Es un momento maravilloso. Gracias de nuevo por todo. Un placer, querida. ¿Sabes qué? Te ha ido fácil porque me subiste a mi tribuna filosófica. Porque iba a decir, mira, no quiero nada de estas cosas de sudaderas. Para la próxima necesito una camiseta sin mangas, por favor. Te agradezco, querida. Gracias. Bendiciones. Gracias por invitarme. Muchas gracias.